Es un pollito, marcado dos, marcado dos, pollito con dos meneitos más, lo llevo para la galleta con un par de pesos. Háblame de las enmarcaciones de los gallos, que yo no entiendo ese punto ahí. ¿Cómo es eso? De las enmarcaciones de los gallos. La marca es como su atenacimiento, su cédula. Por ese marcaje, usted da cuenta más o menos la edad que tiene el gallo. Aquí, a los tres meses, va y se le pone esa placa. Entonces, tú le cuentas los meses que tiene que le pusieron esa placa, porque viene con la vaina del mes. En tal mes se marcó, más los tres meses que él tiene, ya tú sabes qué edad de nacido él tiene. También, cuando tú lo llevas al redondel, tú se lo vas a pegar a uno que tenga esa misma edad. O sea, que tú no lo echas con otro y que marcado tres, marcado cuatro. No, porque en esto vale mucho la igualdad. Si pesa un peso, el peso que tiene el mío, el peso que va a tener el contrario. La edad que tiene el mío es el otro. Y esos gallos que antes lo echaban de que gallo viejo, con jóvenes, gallo viejo, con gallo de que cinco peleas y tres peleas. Cinco peleas, siete peleas, cinco peleas y cinco peleas. ¿Cómo eso ha ido innovando? Que ya yo no escucho eso. No, como te decía, mira, el gallo no importa cuánta pelea tenga, es la edad. Lo que se, lo que ahora, lo primordial es la edad. Ya esos gallos que se usaban antes, antes los gallos se dejaban hasta por herencia. El gallo es mi papá que me lo dejó en Talconucuti. Y ahora, ya eso no, eso no está. El gallo se aprovecha la primera y la segunda temporada. Los más. Así siempre nada más se usan por una temporada. ¿Cuántas peleas? Son las que hagan en esa temporada. Es que no define. Si ese pollito tiene qué? Siete meses, por así decirlo. Cuando haga veinte peleas, si tiene siete meses, son siete meses. La pelea no define. ¿Entiendes? Para que el gallo hace muchas, hace una. Ah, por el enmarcado, buscan otro enmarcado. Puede ser entre tres o cuatro años o más. No importa la llave, ya entendí. Pero tiene que ser la misma numeración, la misma enmarcación. Sí, del mismo año, todo. Ya esos gallos no iban apareciendo por los tiempos. Bro, los tiempos se han civilizado. Ya no se está usando ese gallo. De muchos años. Porque mientras más años tiene el gallo, tú sabes, mientras más adulto tú eres. Más ejercito tienes que hacer para estar en forma. Estos pollitos con un par de ejercicios ya están atletas. Pero esos gallos viejos, hay que volverse locos para ponerlo bien. ¿Y para qué lo usan esos gallos viejos? Últimamente, ¿para qué se están usando? Ya que no lo usan. Bueno, sí. Para lo que estuvimos hablando, de que antes se utilizaban y se echaban a pelear por largo tiempo. Sí, exacto. Mira, estos pollitos. Estos pollitos, siete pollitos me sale muy buen gallo. Y llega el tiempo de él envejecer, matando gallos, ¿verdad? Sí. Envejeció, cambió de pluma. Si me hizo un buen trabajo y él tiene un buen linaje, o sea, sus abuelos, su papá, su tío, un buen linaje, es un candidato para probarlo como padre. ¿Linaje vienen siendo sus ancestros? Claro, la sanguinidad, sus géneros, su genética. Sí, sí, ok, ya entiendo. Si no uno se lleva en un libro, yo llevo un récord. Por ejemplo, cada pollo que yo tengo aquí tiene un récord. La mamá, ¿quién es? Fulanita de tal. ¿Qué resultado tiene de vida? Ah, dio tantos hijos así, así. Caminan así, así. Cuando le pegan las espuelas, hacen esto y esto. El papá, ¿quién es? Fulano de tal. ¿Qué hizo tal gallo? Bueno, dio tantos hijos. Se probó así, así. Los hijos caminan de esta manera. Son de arriba, son de abajo, como sean, ¿entiendes? Entonces, cuando yo hago esos cruces, saco estos materiales. Y depende el cruce que tenga este gallo, es un candidato, sí o no, a ser padre. Ok, entiendo, entiendo. Pero. Está jugando con pollito así, jovencita. Mira, este yo lo llevo el próximo domingo. Ese es tierno. ¿Qué tiempo tiene ese? Este es marca 11. ¿Y hasta qué? ¿Hasta cuánto llega la embarcación? Hasta 12, son 12 meses. Oh, ya entiendo, claro. Sí, ya. Estamos ya casi con el de pluma encima. Ahí unos pollos que se van a amarrar ahora. Eso es marca. El sábado, no, esos son los pollitos, los pollitos que nacieron esta semana. Esa, esa cría, ¿de dónde salen? Bueno, esos son hijos de un gallo de Andejo. De un gallo jabao que conseguí, muy bueno. Que peleo en la Puerta del Sur. Dio los resultados, me gustó. Y quise ponérselo a esa gallina jabao para sacar un linaje jabao. Con buena sanguinidad, me entiendo. Entonces, lo voy a probar. Esos son para pruebas. Si todavía no están nada definidos. Es una gallina muy buena. La polla es hija de un gallo de Andejo Martínez. ¿Quién es Andejo Martínez? Un gallero, un gallero de que yo le doy su banda. Un gallero bueno para mí. Un emprendedor. Vemos que aquí arriba hay unos huevos. ¿Son de ella? Sí, de este chá con este gallo. ¿Ah, que ella va a sacar? Está en proceso, si la incubación, tú sabes, ya está chá. Este es el pollo. Sí, pero ese es el gallo padre de aquellos huevos. De aquellos. Ok, sí. Este gallo me hizo un buen trabajo la temporada pasada, el antipasado. Y lo estoy probando también como padre por el linaje que trae. Es un gallo semoza, hijo del padre. ¿Cuántas peleas tiene ese? Ese es mi hermano, hizo cuatro peleas. Wow, Dios mío. Pero un gallo, entonces. Yo cuando lo conseguí, ya él tenía dos. Oh, ah, pero que tú lo conseguiste de adulto, ya grande. Sí, lo conseguí grande. Porque tengo uno de ellos. Mira, estos son de los mismos jabao. Pero vemos que tú tienes todas las gallinas tuyas, son mayormente jabao y coloradas. Porque esos pollos jabao me dieron buen resultado y estoy probando ahora. ¿Esto es pinto, es? Jabao. Jabao, pero vemos como mucha pinta o algo. No sé de muchos de gallo. Esa pluma se llama jabao. Ok. O sea, estos pollitos estaban sueltos. Pero ya llegó el tiempo de amarrarlos. No. ¿Por qué tiempo tú lo sueltas? Están de fresco, están de fresco. ¿Ya se están pegando? Sí, están de fresco. Son pollitos que tienen raza. Ahora está lloviendo. Sí. Se mojan, ya ellos no se conocen. Él está mojado, cambia el color de la pluma. Sí. Y se fajan entre ellos mismos, entonces. Mira, bueno. Tuve que amarrarlos porque es que están... Mira, otros acá arriba, yo no tengo. No tenía ni siquiera de amarrar. ¿Ves? Sí, sí. Se han puesto de fresco. Entonces, actualmente, ¿cuántas crías camadas tú tienes por ahí? Que podamos decir. Estoy encatando mucho y tengo 36 pollos ahora sueltos. Háblame de esto. Es una gallina que me sacó ahorita, me sacó a sacar otro pollito también. ¿Hoy sacó? Sí. Ay, Dios la bendiga. De este pollo. Ok. Ahora mismo, Jorland, hay más crías que gallo adulto y gallo de pelea porque estoy en un proceso de encaje ahora. Ok. Sí. Pero, ¿cómo tú te haces gallero? ¿De dónde nace eso? ¿Cómo te llama la atención los gallos? Jorland, para serte sincero, yo me hice gallero, o no gallero, como decía pirante, me gusta el deporte, me empezó a gustar el deporte. Porque ser gallero se compone de muchos pastores, que quizás yo no tenga la gran cualidad, pero lo intento. Por donde mi papá, mi papá, tú sabes, mi papá es pastor y cosas, él no brega con esto, pero por donde mi papá. Había un señor llamado Milán que bregaba con gallos y siempre yo veía la reunión y la cosa y por los amiguitos me fui acercando. Luego él me dejó ir cada vez que yo quisiera la traba, yo le ayudaba a limpiar los rejónicos y me fui enamorando y apasionando con estos animales. Y ya tenemos en la práctica casi 15 años, casi 15 años en la práctica de peregrino. ¿Tu primer gallo cómo fue, cómo surgió? Mi primer gallo me lo regaló Milán. Ok. Fue un gallo muy querido para mí. ¿O tuvo pelea? Sí, ese gallo, pero no pelea cara, ni siquiera en redondel, donde la gente lo puedan apreciar, en los patios. Sí, pero ¿cuánto pelea? Gallo por gallo, el mío hizo cuatro peleas y después se me murió. ¿Y cuánto tú le sacaste? No, no le saqué hijo ni nada, yo estaba muchacho. No, ¿cuánto efectivamente? Estaba muchacho, era gallo por gallo, ni siquiera por cual, para la pluma. Después de ahí, ¿cómo surge tú tener la primera gallina, cómo viene? Fui subiendo y conseguí un trabajito en Cazacampo con un señor llamado Barrón. Un día ahí, después de eso, yo compré una gallina creter rosa, de donde los CJ que tenía Milán. ¿Cuánto te costó esa gallina para la que era entonces? Esa gallina no me salió muy cara, no recuerdo con exactitud, para no hablarte, no recuerdo con exactitud. ¿Cuánto le dices que la negociamos y más que él me quería mucho, me trató bien? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué tiempo hace? Estamos hablando casi 11 años atrás. Vemos que tú tienes un patio muy organizado, que podamos decir, ¿esto es propio aquí? Sí, sí, esto es propio, esto es propio, mi mamá viene de ese lado, este es el lado que yo iba a construir, decidí en lo que construyo, porque no tengo pensado construir en todo tiempo. Le tiré una gravillita y organizé ese rejoncito lo mejor que pude, tú sabes. Muy bonito, ¿cómo tú consigues ese aro? ¿Para qué sirve ese aro? Ese aro es hacer una ballita, como para una copa, para que los gallos no estén saliéndose para todos los labios, no viendole a la boca, uno lo topa ahí mismo. Ok, ¿cómo tú consigues eso? ¿Tú lo mandas a hacer o...? Lo mandas a hacer, hay muchas que son mucho más elegantes y mucho más de todo, pero tú sabes, uno va a salir según su economía. Sí, pero vemos que tú estás muy bien preparado como para ser principiante, como que digamos. Sí, sí, uno es, como dirían por ahí, de liguitas menores, por así decirlo, porque uno, tú sabes que no... Tú has ganado peleas, la pelea más cara que tú has ganado. Bueno, en estos días, no hace mucho, tú puedes fijarte en la condición que me quedó el gallo, o sea, yo lo eché aquí en el club oriental, en la G2. ¿En el club oriental? En la G2, el domingo. ¿Dónde está? La gallera actual de la Romana, la que todo el mundo conoce, la que queda por Asomiro. Ajá. Ok, y... Este pollito, marcado nueve. Este pollito yo le había hecho dos peleas, le había hecho dos peleas, y se lo eché a un gallito. Y lo vemos aquí, o sea, quiere decir que si lo vemos aquí, tiene su tercera pelea. Sí, esa es la tercera, me le dieron por ese ojo, y me lo dieron ese pollito, dejó de ganancia, cuarenta y pico. ¿Se ganó? ¿El domingo ahora? Sí, era matro, o sea, que el juez de valla, escuela, lo que uno mete para el acumulativo, y lo que uno paga, la entrada, el pasaje, la comida, la dieta, como se come allá. O sea, sacando todo eso, dejó de ganancia, como cuarenta mil y pico. Dejó de una ganancia de cuarenta mil y pico. Sí, que es lo más... ¿Qué es un acumulativo? El acumulativo es según la pelea, tú vas aportando acumulativo a acumulativo, y a veces ese pool se mete en la cantidad que esté. En la pelea más rápida se lleva el acumulativo. ¿Comprendiste? ¿Cuánto ha sido el acumulativo más caro? No, eso no tiene una definición completa, porque aquí es en Bávaro, el acumulativo estaba en la gallera de la Seiva, un ejemplo. Está el acumulativo en cien mil y pico, aquí está en cuatrocientos y pico. Ok, si un gallo perdió y la primera escuela solo mató, ya es un acumulativo. No, tú sí participas, porque es opcional. Ok, tú estás participando. Sí, por ejemplo, están cobrando doscientos pesos para el acumulativo, y el acumulativo está en cuatro segundos. La pelea que lo haga antes de los cuatro segundos o en los cuatro segundos, se lleve el acumulativo. Oh, entendido. ¿Entendido? Y si pasan cinco semanas echando veinte y treinta peleas, cincuenta peleas, depende, que ningún gallo lo ha hecho en ese tiempo. Se va acumulando, acumulando, y tú esa pelea, cada pelea yo voy a aporto doscientos, yo voy a aporto doscientos, yo voy a aporto doscientos. Cuando vengan a pasarte cinco semanas, un ejemplo, sin nadie llevarse el acumulativo, ¿en cuánto va a estar? Y así sucesivamente, según el monto de pelea, va subiendo la cantidad. Vemos este último gallo, ya esto es para culminar lo que es esta entrevista. Háblame de ese gallo, Pedro. Este gallito es un gallito regular, de mi gusto, este gallito sale pinto por los cruces, por la carga genética. Vemos como que no es muy abundante. No, esa pluma ha ido descendiendo un poco, pero es un gallito que me sale así por los cruces, este gallito. ¿Cómo así el cruce? O sea, la combinación de sangre, por una carga genética, me sale de ese color la pluma, ¿me entiendes? Ok, ok. Y porque todo esto se va a hacer en genética. Este gallito, si ustedes se fijan, ve que tiene un poquito la punta de la escuela media amoladita, así fue que yo le rebajé un poco para el malo. Lo eché sin tener que mocharlo porque... ¿Pero ya él la ha tenido que leer? Sí, ya él tuvo un combate. Se lo pegué a un gallito duro ahí. ¿Qué te trajo ese gallo a tu patio? Oh, mucha alegría, porque hizo un buen combate y esto se trata de eso. ¿Cuánto? ¿De cuánto? Un gallo te representa, no el monte. Ok, ok. El monte. Dicen que el gallero es mayormente orgulloso. Sí, porque tiene la desatisfacción cuando tú ves tu trabajo. O cada animal de esto es un trabajo que uno hace. Entonces, cuando tú ves que tu trabajo está dando frutos, que tú ves que el animal se porta de la manera que tú hiciste el análisis. Sí. Tú dices, bueno, yo voy a hacer esta combinación para que me den un apoyo de tal manera. Oye, ¿cómo de la noche a la mañana tú logras ser un gallero? ¿De alta textura? No voy a presumir que soy de alta textura, pero ¿cómo tú logras serlo? No, no me mantengo en la palestra y a base de sacrificio, Jordan. A base de lucha, sacrificio. Lo esencial es esto que tienes que gustar. Si esto no te gusta, no sale con esto, porque esto requiere de mucha atención, mucha dedicación, preparación. Pero en total, ¿tú tienes un número de gallos que tú tengas? ¿Un número de gallos? No, específicame bien la pregunta. En total, ¿un número de gallos que tú tengas? Yo tengo 20 gallos, tengo 20 gallos. Nosotros tenemos ahora mismo gallos de pelea 47, más todos estos pollos que están aquí. Lo que pasa es que si tú te sigues, este es el área donde nosotros encatamos. Los pollitos acabamos de amarrar, lo hacemos gallos aquí. Los padrotes se tiran para acá, los que están heridos se tiran para acá. Pero nosotros tenemos la trabita allá para que no le esté cayendo toda esa agua, todo eso, ¿me entiendes? Ok, entiendo. Sí, nosotros tenemos la trabita allí. Ya, para culminar esta entrevista, dar tu nombre completo. Y un saludo a la gente, a los televidentes, a los oyentes. Un saludo a todo el que sigue este canal. Y mi nombre es Pedro Hernández. Traba la mafia. Estamos aquí, estando para adelante. Estamos aquí rompiendo. Gracias por tus palabras, por dándolas. Bendiciones, Pedro. Siempre, hermano. Ok.